Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién como yo tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién como yo con un paso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa' club, club, pero no respondo cuando tienes por el pom, 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 pom Yo, yo, ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 yo Muévete como lo hago yo, 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 yo ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, yo, yo Muévete como lo hago yo, 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 yo Muévete como lo hago yo, 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 yo ¡Gracias!